Buen día, hoy es el 27 de abril, vamos a presentar el issue 174 que pertenece The Archives Archive 89. Dentro de nuestras actualizaciones directamente tenemos un primer plan que permanece en la escalera de entrada de la recencia igual, se había movido el gas para este cortico por request de la clienta, pero eso no puede ser posible porque no puede estar bajo techo, bajo el techo de la residencia. Luego también se agregó un espacio donde botar la basura, dos baños de discapacitados, un kitchenette con área de servicios y luego la conferencia y la oficina administrativa. En el piso de arriba se agrega un baño accesible y otro baño unisex, luego un acceso a la residencia, el bañito de la residencia, habitación principal y unas cuantas cosas que realmente no cambiaron, solo que aquí se puso una puerta en vez de haber cerrado hasta la ventana y se puso una conferencia que se pudo usar de parte de la residencia y también de parte de la fundación. Luego la propuesta B, no una madre, contiene la basura aquí, armario y vertedero, cuarto de servicio. Luego tiene un kitchenette o área de lavado con la lavadora y secadora y también un área como de soporte para la gente que come en la fundación. Oficina y conferencia permanecen iguales. Los baños accesibles se entran por aquí, tenemos dos baños accesibles, uno de hombre y otro de mujer, luego lo de aquí lo de la residencia. En el segundo nivel, entonces también tenemos dos baños accesibles, hombre y mujer. El croce de data se entraría a la residencia por aquí, tenemos un croce, ropa blanca, vertedero y baño y baño. Luego la habitación principal que permanece igual. Aquí en esta planta también, en la propuesta B, se agregó un kitchenette del lado del estar con su besita. Permanece esta habitación de conferencia que puede ser para la fundación y para la residencia. Esta propuesta C, aquí lo que estamos viendo es que por request de la clienta, ella quisiera ver la posibilidad de tener otro ascensor que sea ya de uso directo de la residencia. Hemos buscado varias ubicaciones, es una de las últimas que ella quería que evaluaran porque era con el ascensor aquí. Eso para mí no funciona muy bien, uno porque los calores suben hasta terminan muy cerca de donde estarían de entrada, dos porque, bueno, se ve raro perder un poco de jardín. Luego aquí también ella lo que propone es que esto sea un área de taller, que en vez de estar cerrada sea un área pechada del traspatio, que se puede usar para talleres y para áreas de soporte también, si hay algún tipo de evento. Otra forma era, dejando esas áreas también descubiertas para dar el soporte, era con el ascensor en el centro. Entonces aquí ya se ve, queda el ascensor en el centro, está yo creo que tiene un poquito más de sentido, sin embargo sigue, o sea, es algo que definitivamente interrumpe la visual de lo que teníamos de escala de entrada. O sea, pero enviamos el ascensor y aquí teníamos un cuarto de almacenado. Sí, ya con las imágenes, ya cosas repetidas. En esta agregamos una puerta que va a hacer, hace, abre paso al siguiente patio que se encuentra ahí detrás y ese piso lo bajamos, le bajamos la altura de un escalón que tiene aquí y listo con esta imagen. Bueno, en esta imagen el techo de la entrada y pasillo es transparente, al igual que el suelo para ver hacia el pozo, es transparente también con toda una estructura metálica y estas son jardineras que quedarían colgando en un pergolado que tenemos aquí arriba. Siguiente. Esta es otra vista hacia el interior de la sala comedor que hemos estado trabajando y las jardineras. Seguimos. Otra vista interior donde agregamos un comedor en esta parte de la sala que antes no lo teníamos. Lo mismo. Sí. Bueno, aquí se entró la mata, no me fijé. Por ahí agregamos la puerta nuevamente, removimos las lámparas ya que hicimos una especie de grit arriba. A ver si se quedará, ya que todavía se tiene que trabajar la estructural para soportar la planta y los compresores de los aires en el techo. Pero sí cabe un comedor para seis sillas. Ahí podemos observar, sí. Y cómo se ve la escalera plegable que hemos colocado ahí detrás. Sí. Entonces la parte inferior, que como mostramos en los planos el día de hoy, han cambiado un poco, porque ya este sería un espacio abierto. Antes lo colocamos como salón de conferencia y de ahí dentro que ya está colocada como la oficina y en vez de un asiento estaría otra mesa. Y el patio interior que ya tenemos acceso. Entonces aquí esto es lo que ya tenemos propuesto. El arco parece que eso es algo de la geometría, no sé, porque este está perfecto, sí. O sea, el arco en cuanto al arco. Pero sí, igualmente aquí se queda igual esta sala sin ese sofá. O sea, seis seis long y se pondremos una mesa de apoyo. El patio interior nuevamente lo que cambia es, luego a pesar de la demolición de la escalera existente que está ahí, es que se mantienen los dos arcos y la planta, o sea, de mango, etc. Y se baja el piso que tiene como 16 centímetros o 15 centímetros, que es un escalón prácticamente, que reducimos en este suelo. Siguiente. No, ya la escalera propuesta, que es una escalera que con unos rieles que se pliegue para que la tenga cerrada, como en esa imagen. Sí. Y eso es todo en la actualización de esta semana. Sí. Gracias. Siempre.